Esto... Seguía una columna de oro y un alto dedo. Bueno, este... Vamos a dar un aplauso por favor a Eduardo que se está retirando. A ver, vamos a darle un aplauso porque acá va a dar un aplauso. A ver, yo le doy un aplauso porque acá va a dar un aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias, Señor, por este tiempo, por este llamado! ¡Gracias, Señor, porque tengo recompensas! ¡Gracias, Señor, porque estoy acá, porque estoy conociendo, porque tengo otro día de gustarles mucho amor! Yo, ayer, en la mañana, muchos chicos me decían que me decían, ¡Gracias, hermano! ¿Qué quiero hacer ustedes? ¡Gracias! ¡No, no, no, no! Yo creo que esto es obra de Dios, definitivamente. ¡Viva ese trabajo de sus catequistas! ¡Que nos han ido preparando durante todo este tiempo para que ustedes tengan un corazón de secreto! Si no hubiese sido por esos meses y meses de trabajo con ustedes, nosotros habíamos llegado y habíamos encontrado los chingados duros, difíciles, que de repente ellos se encontraban. ¡Ellos merecen más aplausos que yo! ¡Porque solamente son como ustedes, son cualidades! ¡Ellos han estado más! ¡Agradecen! ¡Tienen que siempre presidencia! ¡Ayúdenlos! ¡Comprometanse! ¡Sigan sus pasos! ¡Aguidenlos también por ellos! ¡Oren por ellos, porque necesitan mucho de su oración! ¡Por que los hijos de Dios son muy atacados por la aventura! ¡Y sigan adelante con eso! ¡Sigan adelante porque este camino es difícil! Y Dios dijo, ¿cuánto cambiaría este pueblo si todos ustedes lo que se han tratado en el Señor en el Espíritu de Dios? ¡No quemaran! ¡Miren la maravilla que hace un Jesucristo con 12 personas! ¡Aquí con ustedes 156 personas que me dieron sus cobros electrónicos! ¡Y tengan la seguridad, jóvenes! ¡Tengan la seguridad que van a recibir noticias días! ¡Porque ya no se han ido a cobrar por las cosas! ¡Yo voy a enviarles a ustedes mensajes de las cosas que hemos ido haciendo aquí y en otros sitios! ¡Y no tendrán noticias! ¡Y quiero recibirles a ustedes también por ellos! ¡Contártame! ¡Si nadie podemos ayudarle! ¡Vamos a continuar a ayudarle a un celular con ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios por que te haremos aquí! ¡Por darme a mí el marido superado de haber venido! ¡Por habernos conocido! ¡Y por haberme pedido con ustedes y por haber aprendido con ustedes! ¡Y ojalá Dios se les permita volver y encontrarnos a ustedes sin verlos y decir ¡Oye, tú tienes un joven que tenía miedo en el árbol por él y ahora está sonando con los demás! ¡Eso sería el mayor renal que pudiese hablar de mí y a Dios! ¡Eso sería el mayor renal que pudiese hablar de mí y a Dios y a todos los que te van a romper ustedes! ¡Que este trabajo no sea malo! ¡Que se comprometa! ¡Así bien! ¡Amigo! ¡Jobre! ¡Aquiel que ha conocido a Dios! ¡Usted no puede guiar atrás! ¡Porque yo lo intenté hacer! Después de haberme encontrado con el Señor dije ¡No vas a ver nada más! ¡Me confundé y me dice que no! ¡Pero Dios no me quise soltar! ¡Y yo no me voy! ¡Tú lo debes soltarme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!